¿Cuál sería su análisis en este proceso de arbitraje? Mira, voy a dar mi opinión personal como veo yo las cosas, a mi experiencia y a mi análisis. Mira, te digo Jorge, ¿esto cómo se llega al arbitraje? El arbitraje viene, para mí, de que la que plantea el arbitraje, por si acaso, la que plantea, la que hace la demanda de arbitraje es la empresa. Para mí, que se siente perjudicada, porque hasta el final de obra ha venido cobrando puntualmente las valoraciones sin observaciones. Y ya procede a la recepción de la obra por la comisión de obras formada por el consejo. Ojo, salen al campo y o encuentran observaciones, 129 serias observaciones. Entonces el otro sí te ha afectado, pues si me han pagado todo el tiempo. Que le ha costado también, le ha costado. Todo el tiempo me han pagado conforme a mi valoración. ¿Por qué ahora salen las observaciones? Y ojo, sin tomar en cuenta las 16, 14, 16 partidas que están en el presupuesto no ejecutadas. Ojo, observaciones nada tiene que ver, y eso no lo han mencionado, con las partidas. Las observaciones muy aparte de las partidas no ejecutadas. Así es, que es un dinero que no se ha ejecutado, no debe haberse pagado. Solamente se levantaba el 5%, o sea, queda un 95% y la compañía no quería ya hacer nada. Ante esto, la comisión de recepción encabezada por el ingeniero Nikin, ahí sí ya se puso las pilas, le mandó una carta notarial en la que ya le dieron, ya terminado los 65 días, como se llama, por ley le correspondía, para que levanten las observaciones, concluidos los 65 días, no levantaron las observaciones, entonces procedió ya la, como se llama, la recesión de la, decidió el contrato y lo multan con un millón, cien, mil millones, cien y diez por ciento del monto del presupuesto, por no terminar la hora de su tiempo y no levantar las observaciones. Y la ejecución inmediata de la carta fianza, ahí salta la empresa, ahí salta la empresa, se siente perjudicada, porque según ellos ya toda, la obra estaba ya en recepción, ya estaba terminada. Según ellos, la empresa salta y demanda, y comienza esta, 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 esta lamentable, este lamentable arbitraje amañado, consensuado, para mí, es una cosa que vamos a explicar. Esto, esto ya se veía venir, don Daniel. Sí, claro, claro. Para mí, mira, la empresa, sabiendo que no tiene asesorio legal, porque no ha cumplido, pues ahí está, podemos ver, podemos verificarlo, si mira planos, vemos qué partidos se han hecho, no tiene asesorio legal, entonces, y la empresa, y el consejo, el consejo actual, ha debido entrar de frente, le digo, con la convicción de que no tiene razón, porque es más que ellos se han visto la obra, entonces ya, pues, ganan el juicio, en torno del juicio responderle, porque también su procuradora, también había un abogado dedicado a eso, y a esas alturas ya debería estar resuelto, porque no tiene asesorio, sino que acá han conversado, para que el otro se quede quieto, y el otro se vea tranquilo. ¿Con qué presupuesto la nueva gestión va a afrontar este proceso de arbitraje? Mira, yo como lo veo, Jorge, yo como lo veo, el único dinero al que puede acceder la nueva gestión, porque, tajantemente, yo te digo, he preguntado como 50 veces al ingeniero encargado, del Ministerio de Vivienda, encargado de esta obra, el ingeniero González, que él me ha repetido, y la última vez ya me da vergüenza, porque ya molesto me cuesta, señor Moya, aquí, no se, no se, donde da ningún, ningún presupuesto, de aquí para adelante, al consejo, a la, a la, como se llama, a Chicama, mientras no me entreguen esta obra, funcionando al 100%, funcionando ejecutada, y funcionando al 100%, y entonces, digo, acá, entonces, la única opción que queda, es ganar, ganar el arbitraje, que como te digo, está, ¿qué pasaría, don Daniel, si es desfavorable, el auto arbitrario? Por eso te digo, mira, aquí lo que queda, es que la nueva gestión, ya, que analice bien, que analice bien, y convencida, de que no le, a la otra, a la empresa, no le, no le, no le asiste ninguna razón, entrar con fuerza, un buen, un buen especialista, y ganar, ganar el arbitraje, que es la única opción, para echar mano, a esa carta de fianza, de un millón doscientos, es la única opción, para poder avanzar en algo, porque el millón doscientos, no alcanzaría, no alcanzaría, para poder concluir, con un millón doscientos avanzamos, y ya mostramos, que te haya mejor la voluntad, y de repente, algo de recursos, y entonces, ya también, el Ministerio diría, que vería, que hay la voluntad, y la decisión, de corregir. ¿Cuál es, el avance, en la parte legal? Vayamos viendo, el aspecto legal, el aspecto legal, nosotros, como, como comité de fiscalización, lo hemos avanzado, nos ha costado, pues tres años, y medio, ya, como se llama, de estar gestionando, en Lima, acá, y se ha logrado avanzar, de oficio, porque no tenemos plata, dinero, para pagar un abogado, un especialista, de oficio avanzado, y ya se encuentra, y esto que te digo, nos ha tonificado, nos ha comunicado, así yo tengo, yo te he mandado el video, como se llama, el procurador general, de acá de Trujillo, el procurador, del regional de Trujillo, y él nos convocó, y nos comunicó, de que ya el caso, estaba en el poder judicial, en la sala penal, y había tres, ya como se llama, implicados, ya notificados, y ahí va a comenzar el juicio, eso hará cuatro meses, y ya no hemos ido, porque nos tienen comunicado, o sea, no tenemos pues, el recurso necesario, para estar ahí, exigiendo, moviendo, y dedicados a eso, por eso, yo le solicito, ya estaría en la parte final, ya estaría en la parte final, yo le solicito, y le sugiero, a la nueva gestión, al nuevo alcalde, que ponga, una persona, una persona, un abogado, un abogado, dedicado exclusivamente a eso, que defienda, que defienda la institucionalidad, determinado la culpa, debilidad, las popularidades, el que hay, poder recuperar, poder recuperar ese dinero, porque tendría que devolver, estos sinvergüenzas, o que vamos, o señor, vamos a permitir, que este sinvergüenzas, se vaya con los bolsillos llenos, bien campante, por favor, eso es lo que nosotros, como comité, le pedimos, que ponga interés en esto, y ponga, un abogado, donde bien entra, a corretir esto, a morder ahí, y tratar de poner, como se llama, de sacarlo, y a lo más antes posible, la sentencia. ¡Gracias!